Supónse que me invitan a un asado y entonces yo voy a comer el asado a un pueblito en un campo y me llama justo antes de llegar al campo y me dice, mira, nos olvidamos del pan, anda a comprar el pan. Entonces llego al pueblo y en el pueblo hay una sola panadería, es la panadería del pueblo. Entonces voy y llego, kilo del pan, 30 mango. Y, pero es una barbaridad, digo yo. Una sola, 30 o nada. A la semana siguiente me invitan a otro campo, me llaman también de nuevo, anda a comprarte un pan. Voy al pueblo y averigo y hay 5 panaderías. Claro, como hay 5 panaderías tengo opciones. Y al final lo termino comprando, ¿cuánto? A 23. Listo. Es decir, ¿cuál es la diferencia en la estructura de precios? Cuando hay una sola panadería el precio está a 30 y el otro está a 23. Ahora, esa es la estructura de precios, es el nivel. Yo voy 6 meses después. Entonces, ¿por qué tendría que variar este? ¿Por qué el de 30 tendría que haberlo subido a 35? No hay ninguna razón, excepto que haya, ¿qué? Inflación, es decir, que te suba el precio de la harina, que te suba el precio del pan, que te suba el precio del alquiler, te sube todo. Entonces cuando yo voy al pueblo, que antes valía 30, ahora vale 35. Pero en el pueblo donde hay 5 panaderías que valía 23, ahora vale 27. Es decir, a todos les sube. Porque la inflación es eso. La inflación no es un fenómeno de estructura. Siempre va a estar más caro el pan donde está el pueblito de una sola panadería, que donde hay 5. Pero eso no es la variación, me explica la estructura. La inflación me explica la variación. Es decir, que todas vayan subiendo. Por eso, la gente te habla, pero este mercado es oligopólico. Pero vos vas a la inflación, sube la carne. La carne es oligopólica. ¿Cuántas carnicerías hay? ¿Cuántas verdulerías hay? ¿Y el precio de la lechuga sube o no sube? ¿Se entiende? Entonces hay que diferenciar esto. La causa de la inflación es el gobierno que es el principal responsable de emitir dinero. Punto.